Es momento para los saludos, querido Botello, tu turno. Perfecto Isidro, pues mira, hoy doble saludo a dos localidades que nos siguen mucho, sobre todo el informe Botello. Galaroza, un sitio espectacular, a la finca La Viriñuela, a María Eugenia y a Juan Carlos, dos véticos de pro, que llevan el veticismo por toda esa parte de Huelva. Y después Mairena de la Jarafa, aquí cerquita, José Antonio y Sergio Borrego, y a Manuel y Nacho Moreno Isidro. Cada vez son más los véticos que se animan a participar en el informe Botello en el momento saludo. Para ellos un abrazo enorme. Pues saludados, ¿qué dan Carrillo?